El martes 11, que es una de las sorpresas que tenemos, nos va a acompañar Abel Pintos, que hemos logrado, después de arduas negociaciones, porque Abel tenía compromisos con restricciones, hemos logrado que venga nuestra fiesta de la artesanía. Le confirma todo el nivel de la fiesta que estamos organizando. El miércoles 12, es la noche de los artistas entrerrianos, que todavía no tenemos definidos los números, pero sí va a estar la expresión de la música entrerriana en nuestro escenario también. El jueves 13, va a estar participando en nuestro escenario, como número principal, el indio Lucio Rojas. El viernes 14, va a estar la Vela Puerca. El sábado 15, Luciano Pereira, que es otra de las apuestas fuertes también que... ...nos ha llevado mucho trabajo poderlo conseguir. Y bueno, el domingo 16 cerramos, como ya lo sabían ustedes, con los auténticos decadentes. Quiero decirles que nos ha costado mucho esfuerzo, que aún no hemos destinado un peso para la confirmación de estos artistas. ¡Gracias! ¡Gracias!